Un inmigrante ha fallecido esta mañana en el salto masivo a la valla. 300 personas han intentado llegar a Melilla, pero finalmente han sido 30 los que han alcanzado la ciudad. El salto a la alambrada fronteriza se ha realizado entre Barrio Chino y El Quinto Pino. El fallecido habría muerto por cajas naturales. Los servicios sanitarios del 061 y la Cruz Roja han intentado practicar la reanimación cardiopulmonar al inmigrante, pero lamentablemente se certificó poco después su fallecimiento, por lo que se activaron los protocolos para el levantamiento del cadáver. Y hay que lamentar más heridos. Entre ellos hay ocho inmigrantes que han resultado heridos leves como consecuencia del salto, que han sido atendidos por magulladuras y golpes. Asimismo, tres guardias civiles han sufrido heridas leves provocadas por la avalancha de personas al ser empujados. Uno de ellos tiene el hombro dislocado, otro un corte en la cabeza y el tercero una bajada de azúcar. Tanto los agentes de la Guardia Civil como los migrantes heridos se encuentran en buen estado de salud. En la Plaza de Toros, un espacio que se ha habilitado para la acogida de marroquíes atrapados en la ciudad, pero donde han llegado los migrantes que no tienen sitio en el centro de estancia temporal, había varios jóvenes atendidos por Cruz Roja. Les tomaban la temperatura y les curaban las heridas en una de las puertas de este recinto. Con caras de agotamiento y casi sin fuerza se podía ver el desgaste físico sufrido por el salto. Alguno mantenía aún los zapatos con los clavos que le ha permitido subir el vallado. Se trata del intento de entrada a Melilla por la valla más numerosa de los últimos tiempos, ya que el último se produjo en abril cuando trataron de llegar a Melilla 260 personas y medio centenar lo logró.